... Solicitamos hacer uso de la voz Fausto Chaides Olivas Folio 057 Muy buenas tardes señor presidente municipal y personas del Cabildo Mi nombre es Fausto Chaides y vengo del fraccionamiento Rivera del Tamazula Este fraccionamiento tiene 15 años Tenemos un espacio de 3850 metros el cual no se le da ningún uso y pues le pedimos apoyo para que haya canchas de fútbol de básquetbol o de usos múltiples y también que se nos apoyara para acercar esa área ya que por ahí baja mucho maleante de aquí de la Loma Rodríguez de muchas colonias pues y y necesitamos que nos apoye para que se construya este parque porque tenemos 15 años pidiendo el ayuntamiento y la verdad no 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 han hecho nada por él es todo muchas gracias muchas gracias Fausto el asunto lo verá servicios públicos el IMPLAN y el Instituto Municipal del Deporte y la Comisión del Deporte y Juventud y la Comisión de Urbanismo le darán seguimiento y la Comisión del Deporte y Juventud y la Comisión del Deporte y Juventud